Yo siempre digo, yo cuando voy a cantar con un artista al que admiro mucho, siempre tengo mi canción favorita, no todos la tenemos. Normalmente las mías, mis favoritas, son las que menos saben, como las típicas que te gusta sentencia especial, esas que son así como perdidas del disco, y a veces al canto y a veces no. Pero luego están esas canciones, que a lo mejor no es tu favorita, pero sí que sabes que esa canción la va a cantar todo el mundo, en el estadio, en el show, da igual, la gente la va a cantar. Yo creo que esta canción, es la canción que a lo mejor no es tu favorita, no lo sé, pero sí es la canción que os voy a saber, yo creo que un 90% de las personas que están aquí, incluido los padres, por eso os lo digo. Esta canción se llama Telefón. 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 Byron. Telefón. Siempre en estas noches se venga el verano Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para así olvidarte Una llamada perdida Por ti se olvida Tú puedes seguir, seguir violándome Tú puedes seguir, seguir mintiéndome No voy a seguir, seguir creyéndote Cierra la puerta Cierra la puerta Porque la verdad Yo nunca te esperé Hoy he estado sola, sola Yo estoy bien No necesito a nadie Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Hoy he dejado mi teléfono Para no llamarte Para no llamarte Para no llamarte Ahora es fácil de ac..., Sufurf de color Y me eseirá Payendo Es fácil de acaso Y me ha tejido T какой Pinta A 110 M Sor chances No llamártelo, para no llamártelo, para no llamártelo, para no llamártelo. Para se olvidar de ti Para se olvidar de ti